continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H reina de copas rey de copas la estrella mira no te dejes llevar de las apariencias a veces las apariencias engañan demasiado a veces las apariencias engañan demasiado y aunque tú no creas las apariencias es como el alma negra del rostro de la persona que oculta su verdad copas copas la estrella la torre bastos hay un amigo tuyo o una amiga tuya que va a compartir una alegría porque va a tener su propio negocio va a tener su propio negocio pero detrás de ese amigo o de esa amiga hay una persona que es mala tú fuiste o eres su gran apoyo moral por eso te lo dice pero hay alguien que está detrás de esa persona que es mala tú vas a hacer un curso tú vas a hacer un curso y con ese curso harás tu propio emprendimiento una sobrina tuya un sobrino tuyo una hija tuya o un hijo tuyo va a estar en una red social haciendo un baile no acorde a su edad no acorde a su edad se va a vestir no acorde a sus enseñanzas no acorde a lo que aprendió en casa no acorde a lo que recibió en la escuela sino que es algo adquirido es algo que adquirió de otros imitando a otros queriendo ser como otros su actitud quizás progresista o degenerativa te va a causar asombro pueda que te cause alegría pueda que te cause molestia dice aquí cáncer aquí mi parte espiritual me dice que tú te vas a hacer un tratamiento médico una banda gástrica o una una manga endoscópica para reducir y reducirte el estómago a un tratamiento mucho más menos pali menos invasivo es un paliativo pero menos invasivo dice aquí hay una persona que a ti te agrada te va a invitar a un viaje es un viaje de placer y no vas a dudar en ningún momento si aceptas o no aceptas el viaje con esta persona al final vas a aceptar vas a conocer una persona mayor que te va a motivar te va a dar el apoyo económico que tanto necesitas tienes que colocar tu móveta espiritual al lado derecho de la puerta de tu casa y préstale más atención a tus ancestros hay un embarazo hay un matrimonio te vas a hacer una limpieza cuídate de traición una persona que habla mal de ti una persona se acerca con intenciones que aunque no lo creas no son las mejores recibes dinero te encuentras con alguien con quien has tenido planes y proyectos hace mucho tiempo oro cobras un dinero alguien va a tratar de enamorarte de endulzarte con sus palabras pero todo lo que te va a decir es una mentira en la salud te vas a hacer una manga endoscópica te vas a hacer un tratamiento del estómago pero también veo un dolor de cabeza migraña ansiedad a veces no descansas tu mente ha pasado por muchos trances va esto lo que te va a generar esa angustia en lo económico en la parte económica hay una persona que tiene mucho poder que quiere hacer negocios negocio contigo vas a tener una conversación álgida con alguien porque quieres romper una sociedad para comenzar otra con esta persona en lo laboral hay algunas personas que no ven con buenos ojos tu crecimiento no ven con buenos ojos tu desenvolvimiento no ven con buenos ojos tu rapidez tu creatividad tu desenvolvimiento tu avance no lo ven sino que en el trabajo te van a poner trabas te van a poner trancas te van a poner problemas te van a poner dificultades te van a poner situaciones muy duras situaciones muy complejas y al final vas a renunciar y te vas a ir a un lugar donde no tengas este tipo de problemas hasta tal punto que vas a hacer cursos 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 hasta montar tu propio emprendimiento en el amor tú y tu marido tú tu mujer están hablando se están haciendo entender se están haciendo comprender antes tenían una relación bastante complicada que situaciones de pelea discusiones malos entendidos confrontaciones hoy día están hablando quieren tener una relación más bonita además en estos tiempos tiempos de paz tiempos de amor tiempos de alegría lo más sano lo más viable caramba somos dos vamos a echarle corazón somos tres o cuatro esposos hijos somos una familia para que vamos a estar con perros como perros y gatos para que vamos a estar discutiendo para que vamos a estar confrontando y buscar la manera de poder salvar mejorar o cambiar tu relación sentimental solteros alguien que tú admiras alguien que tú aprecias alguien que tú estimas quiere tener una relación bonita contigo hay una persona que está casada casado tú le caes espectacular tú le caes bien pero no pierde las esperanzas de estar contigo en la intimidad no pierde las esperanzas de robarte besos de robar tus hermosas y apreciadas apreciadas horas de vida compartir contigo no pierde la esperanza de tener una intimidad contigo de estar contigo divorciados alguien va a tener una confrontación contigo por dinero alguien va a tener una confrontación contigo por dinero alguien va a tener una crisis económica contigo por dinero aquí quizás está pasando algún tipo de necesidad pero nada ni nadie te va a hacer perder el rumbo de tu vida aquí mis seres de luz me dicen que tú vas a ayudar a una persona de signo cáncer para que se levante económicamente vas a tener un hecho curioso con una persona de ojos rayados que se te queda mirando con profundo deseo a través de un sueño un ser de luz te va a dar una importante misión de vida que tarde temprano tú la vas a cumplir aquí enciéndale novelas blancas a su cuadro y espiritual a su móvil espiritual pídale al cielo que le ayude y que le ilumine la vida que le ayude y que le ilumine la vida primer decanato del signo de cáncer del 21 al 30 de junio oros aquí hay un amigo tuyo que te va a apoyar económicamente para que tú hagas un curso y puedas tener un oficio y te puedas levantar profesionalmente tu jefe tu jefa te va a apoyar económicamente para que culmine tus estudios en la esquina de tu casa a veces sientes parada una sombra que te perturba te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo desarrollarás tu parte espiritual segundo decanato de cáncer del primero al 10 de julio del primero al 10 de julio veo que aquí tienes que buscar la manera de fortalecer los lazos que tienes con tu familia no te alejes un amigo tuyo una amiga tuya te va a invitar a un restaurante para disfrutar una buena comida porque quiere compartir contigo hablar contigo vas a tener la noticia de un familiar tuyo que tiene tendencias manifestaciones que no las había puesto en práctica ni siquiera hace mucho tiempo hoy día se ha desatado se ha liberado se ha soltado y ha mostrado su verdadero rostro vas a tener una molestia vas a tener una molestia en la cabeza un cierto malestar irás al médico te van a mandar a hacer una placa dios hará un milagro de amor en tu familia que está en una situación de cama viajarás a reencontrarte con tu familia vas a estar emotivo alguien quiere tener relaciones interpersonales contigo tercer decanato de cáncer del 11 al 21 de junio de julio del 11 al 21 de julio hay un momento tú necesitas de verdad una respuesta porque sientes que no has tenido suerte en el amor vas a tener una cama de amor con una persona que te desea enormemente quiere estar contigo quiere compartir contigo tarde o temprano se van a ver cara a cara hoy vas a comenzar un proyecto económico en sociedad con tu hermano con tu hermana o con una persona muy especial para ti vas a terminar unos estudios te van a invitar a una fiesta y pronto vas a conocer a alguien con quien quiere tener una relación muy especial ya regreso con leo es un instrumento de tu familia que te han Busca llegando a una fiesta y se van a encontrar una fiesta y